Intrusos Mario Kreuzberger, Don Francisco, junto a diversos rostros de televisión dieron el vamos oficial a la campaña Teletón 2012 bajo el eslogan Puro Corazón evento que se realizó en el Instituto Teletón de Santiago en el cual se presentó al niño símbolo y el himno de este año, interpretado por DJ Méndez La cruzada solidaria se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre Lo más importante es subir la meta lo más que podamos porque no vamos a tener Teletón en el 2013 Este año la meta son 22 mil y algo millones pero hay que pasarla largamente Siempre nosotros le pedimos a los programas y a la gente que le pidan que se vayan preparando con anticipación que compren los productos, que hagan alcancía que junten su platita que vayan el día de la Teletón a la cuenta 24.500-030 Al parecer el cordobés José Luis Vivó se habría dirigido aparentemente a una clínica capitalina para tratar la luxación que tendría en su hombro derecho el cual habría ocurrido en el interior del reality canal 13 mundos opuestos Así lo dejó en evidencia el mismo trasandino subiendo a través de su cuenta de Twitter una fotografía en el mismo centro asistencial La pareja de amigos que se hicieron conocidos en el docu-reality Perla, Sebastián y Michael tendrían su serie propia llamada Candidats El precio de la fama En el espacio que tendría fecha estimada para salir al aire en octubre se mostrarán las aventuras y desventuras de los fashion además de los conflictos personales y los diversos accidentes automovilísticos que protagonizaron durante este año y que lo estuvieron en el epicentro del mundo brandulero Este lunes falleció la destacada periodista Raquel Correa Premio Nacional de Periodismo en 1991 profesional que desarrolló la mayor parte de su carrera en el diario El Mercurio donde se dedicó a entrevistar a las personalidades más importantes de la contención nacional Según cercanos a su familia informaron que Correa falleció en su hogar luego de sufrir un derrame cerebral seguido por un paro cardíaco Su hermano Martín Correa señaló que aún no se ha definido dónde se realizará su velorio y funerales Breves de Intrusos Ya volvemos Intrusos